que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo automovilítico y bueno ahora les voy a hablar de esta motocicleta llamada Segway Apex H2 y como dice el título aquí la moto de hidrógeno que llega desde el futuro a la producción bueno como sabemos esta famosa marca especialista en patinetes y otros productos de movilidad se atreve ahora con algo aún más ambicioso una deportiva motocicleta que parece que ha salido una película ciencia ficción y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno todos conocemos a la firma Segway Ninebot como una de las compañías con por antonomasia a la hora de pensar en patinetes y otros productos de movilidad eléctrica para la ciudad y bueno sin embargo no hace tanto que esta marca decidió ir un paso más allá lanzando de lleno el mercado lanzándose lleno al mercado de la motocicleta deportiva con su modelo Segway Apex 100% eléctrica bueno bueno como hacemos ahora con el salón del automóvil de Shanghai a la vuelta a la esquina presentar una ambiciosa evolución de este concepto con el nombre Segway Apex H2 que abraza la tecnología hidrógeno y lo adorna con con un espectacular decía diseño de lo más futurista bueno y es que este modelo posee un cuerpo de lo más deportivo con un minimalista parabrisas así así como también unos delgados faros y unas enormes y unas enormes ruedas que parecen flotar que parecen que van flotando sin rastro de brazos ni de suspensión y dirección todo esto gracias a una configuración de basculante doble todo ello hace que esta motocicleta parezca salida directamente de la película tron o de alguna o de alguna otra cinta de ciencia ficción bueno y lo cierto que a nivel mecánico y también tecnológico no se andaría bastante descaminada ya que para mover a esta motocicleta se encuentra con la moderna tecnología de la pila de combustible hidrógeno que se encarga de alimentar un motor eléctrico que tiene como potencia 82 cd y es suficiente para hacer un 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos y tener como velocidad máxima 150 kilómetros por hora lo más curioso de todo es que si bien su tecnología y diseño pueda hacer creer en que esto no sea más que un concept lo cierto es que se trata de un modelo que está listo para lanzarse a las ciudades para el año 1023 y que tendrá como y que tendrá como precio 69 mil 69 mil 990 yuanes algo así como 60 y 65 millones de pesos chilenos bastante interesante para un modelo con estas características y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau